¡Vamos! 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 Tienes un poquito y somos amén Mirarán llenar las brazas de perdida Y me poseen a todos los momentos amén Y aunque digas yo, sé que ha hecho amén Y aunque digas yo, sé que ha hecho amén Tienes un poquito y nos aportaré Y aunque digas yo, sé que ha hecho amén Mirarán llenar las brazas de perdida Y me poseen a todos los momentos amén